¡Mamita! Mi encanto y mi alegría Por eso, mamita, te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Eres tú, mamita, mamita mía Tu alma se te inflará Mi linda flor de la mañana Tus ojos con todo te quiero Tu vida muy llena, mejor se trata Y yo soy la brasa encendida Tu calma que es tu madrugada Tu fuerza con mi solida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo ¡Mamita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!